¿Se convoca una nueva manifestación para el día lunes? Así es, el día lunes a las 6 de la tarde se convoca una nueva movilización por el caso de la profesora Romina, de la Escuela de Bellas Artes. Esta nueva movilización tiene que ver con todo el manoseo que ha sufrido por parte del gobierno de la provincia y específicamente por parte del Ministerio de Educación de la provincia. ¿Desde qué lugar van a ustedes movilizarse y hacia dónde se van a dirigir? La movilización va a tener la misma dinámica de la movilización anterior. Nos vamos a juntar a partir de las 6 de la tarde frente al correo y vamos a movilizarnos por la calle excéntrica de San Luis. ¿Se interesa en alguna organización? No, no somos ninguna organización, somos dos padres que tuvimos nuestros chicos en la escuela y que ahora ya no están y que consideramos que es un atropello lo que le ha pasado a la profesora y la forma como lo ha trabajado el gobierno. ¿Cómo van a analizar ustedes esta situación y esta denuncia que ha hecho una madre en la fiscalía? Creo que el tema específico se tendría que haber tratado en el colegio y haberse resuelto en el colegio. Creo que ese es el orden donde se deben, cómo se deben tratar este tipo de cuestiones. Es un problema interno del colegio, no es un problema de carácter público, digamos. Nosotros denunciamos en primer momento que todo se hizo mal, todo se hizo al revés. Yo fui padre de la Lucio y hace un par de años también sufrimos este tipo de sanciones a docentes, así que bueno, por supuesto que lo repudiamos con todo. ¿A partir de qué hora va a ser la marcha y dónde se van a concentrar? Nos vamos a concentrar el día lunes a las 6 de la tarde o 18 horas frente al correo y desde ahí vamos a marchar por la calle Céntrica de Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!